es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente corresponde a la sala dictar sentencia de primera instancia dentro de este proceso adelantado en contra del gobernador del departamento del césar luis alberto monsalvo génico acusado por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el punido efectuado por apropiación en favor de placer en fallo de primera instancia la corte suprema de justicia condenó a 21 años y 8 meses de prisión al ex gobernador del césar luis alberto monsalvo génico por delitos de corrupción en el programa de alimentación escolar en el año 2015 las penas principales de 260 puntos 5 meses de prisión inhabilitación por el ejercicio de derechos y funciones públicas por 261.4 meses más la inhabilidad y temporal del artículo 122 de la constitución de la constitución y multa de 1.537 mil millones 021 mil 828 pesos y más 71.26 salarios mismos legales mensuales vigentes para la época de los hechos la decisión fue apelada por la defensa y solicitó que monsalvo génico continúe con detención domiciliaria en una cantina en el municipio de codaci asesinaron a bala a un hombre conocido como el dólar que fue atacado por un sicario que se movilizaba en una motocicleta acompañado de otro hombre un nuevo asesinato ocurrió en el municipio del copay cesar un hombre identificado como el ver antonio vascanegra gelis quien se encontraba en la invasión 13 de mayo fue asesinado a bala por un sicario que le disparó en repetidas ocasiones el consejo académico de la universidad popular del cesar suspendió las clases presenciales por brote de varicela lo que nos ha obligado a tomar la decisión de realizar todas las clases de manera sincrónica porque no podemos permitir que se propague el virus las actividades administrativas podrá continuar en total normalidad siempre y cuando se tomen las medidas necesarias como tapabocas el uso de antibacterial y las precauciones normales que se deben tener frente a cualquier tipo de virus sobre todo este que es muy contagioso 4 integrantes de una banda delincuencial fueron capturados cuando al parecer urtaban pertenencias de una vivienda en el municipio de bosconia cesar cabe mencionar que los capturados son oriundos de la loma de calenturas jurisdicción del paso cesar cuatro días después de ser atacado a bala falleció josé ramón rodríguez quien fue abordado por sicarios en la mañana del pasado domingo en el barrio guasimales de valledupar de una medida de aseguramiento privado de la libertad en establecimiento carcelario la cual dispuso de la medida que se acoge por parte de esta funcionaria que se impone en contra la señora claret carolina kelly rapero a la cárcel fue enviada claret carolina kelly rapero de 30 años señalada del homicidio de ana mercedes peña pacheco conocida como meche agredida a pico de botella en medio de una riña el pasado 25 de febrero en el barrio casimiro maestre de valledupar un juez envió a la cárcel a ever del cristo anaya ruiz alias celoso señalado de múltiples delitos como desaparición forzada tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir quien fue capturado el pasado 15 de marzo en el sector de la margen derecha del río guatapurí anaya ruiz encabezaba la lista de los más buscados en el departamento del cesar y según las autoridades llevaba más de 20 años delinquiendo en dicho sector operando en diversos barrios de la zona desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias corresponde a la sala dictar sentencia de primera instancia dentro de este proceso adelantado en contra del gobernador del departamento del cesar luis alberto monsalvo génico acusado por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el punible peculado por apropiación en favor del tercero en fallo de primera instancia la corte suprema de justicia condenó a 21 años y 8 meses de prisión al ex gobernador del cesar luis alberto monsalvo génico por delitos de corrupción en el programa de alimentación escolar en el año 2015 a las penas principales de 260.5 meses de prisión inhabilitación por el ejercicio de derechos y funciones públicas por 261.4 meses más la inhabilidad intemporal del artículo 122 de la constitución de la constitución y multa de 1537 mil millones 021 mil 828 pesos más 71.26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos que deberá consignar a nombre del ministerio de justicia y del derecho según lo motivado segundo negar la sentencia o la condena de ejecución condicional conforme a la razón expuesta en la motivación de esta providencia tercero negar a Luis Alberto Monsalvo génico la pena sustitutiva de prisión domiciliaria de conformidad con las consideraciones expuestas en la motivación de esta sentencia cuarto para los fines de la ejecución de la sentencia oficial hacia el instituto nacional penitenciario y carcelario para que traslade inmediatamente el procesado a un centro penitenciario y carcelario a fin de que se ejecute la sentencia quinto expedir las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes en los términos fijados en los artículos 166 y 462 de la ley 906 de 2004 sexto en firme este fallo remítese la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad reparto que corresponda para los competentes contra esta sentencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo 235 numerales 5 y 6 de la carta política modificado por el artículo primero del acto legislativo 01 de 2018 la sentencia está firmada por los tres magistrados con salvamento parcial de voto de la magistrada Blancanelli de Barreto Barbina para que partes intervinientes se tengan la posibilidad de interponer recurso de apelación concedo el uso de la palabra en primer término de la fiscalía señor presidente la fiscalía interpone recurso de apelación contra la sentencia respecto de la cual usted acaba de leer lo pertinente conforme a lo normado por el artículo 179 del código de procedimiento penal lo cual se procederá a sustentar dentro del término allí mismo señalado gracias blablabla contra la orilla señoría señor profurado informes con su decisión la de la sala honor자가 magistral doctor barceló gracias señor presidente el suscrito defensor del doctor luis aberto mosardo génico con fundamento en el artículo 179 del código de procedimiento penal interpone el recurso de apelación contra la sentencia acabada de leer, señor magistrado. Gracias. Doctor Monsalvo. Doctor Monsalvo. Doctor Monsalvo. En el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, de manera muy respetuosa, solicito a su señoría prorrogue el término de sustentación del recurso de apelación a quien tiene derecho la defensa, tanto la defensa técnica como la defensa material. El artículo 158 dispone lo siguiente. Los términos previstos por la ley o en su defecto fijados por el juez no son prorrogables. Sin embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, en este caso resalto una mejor preparación de la sustentación de la apelación, el juez podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado. La jurisprudencia de la sala de casación penal, en repetidas ocasiones y de manera pacífica, ha sostenido que para la concesión de la prórroga se deben reunir tres exigencias o requisitos. Uno, la legitimidad. Dos, la oportunidad. Y tres, la procedencia. La legitimidad, en el caso de la petición que le estamos elevando, señor presidente, se reúne porque la defensa es sujeto procesal en este asunto y así lo contempla el citado artículo. Dos, la oportunidad. Efectivamente, estamos haciendo la solicitud antes del vencimiento. Tanto es así, mucho antes del vencimiento del término que se requiere, que se quiere prorrogar. Y tres, la procedencia en cuanto que se debe justificar la solicitud. No es un secreto, señor presidente, que estamos ante un caso prolijo, complejo, muy extenso, con muchas pruebas. Y resulta evidente también que la sentencia procedida por la sala, contentiva de 404 páginas, contiene multiplicidad de consideraciones, argumentos, respecto de los cuales la defensa se debe referir en la sustentación del recurso. Y necesariamente, para poder hacer una labor adecuada, eficiente y eficaz por parte de la defensa, requerimos, tanto la defensa material como técnica, de un mayor tiempo. Por lo tanto, con estas muy breves argumentaciones, le solicito al señor presidente que nos prorrogue en cinco días más, que no duplica el término señalado en la ley, precisamente en el artículo 172, para que la defensa pueda hacer correctamente su labor. Cinco días más. Gracias, señor presidente. La decisión fue apelada por la defensa y solicitó que Monsalvo Géneco continúe con detención domiciliaria. En una cantina en el municipio de Codazzi, asesinaron a bala a un hombre conocido como el dólar, quien fue atacado por un sicario que se movilizaba en una motocicleta acompañado de otro hombre. Un hombre de 35 años, conocido coloquialmente como el dólar, fue asesinado a bala, mientras se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 17 con calle 20, del barrio centro del municipio de Agustín, Codazzi. La víctima, del cual se desconoce su identidad, fue atacada por sujetos que arribaron al establecimiento de razón social conocido como Kiosco Mari, de dicha localidad. Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de rigor. Es de señalar que familiares del oxiso sufrieron ataques sicariales similares, cobrando la vida de varios de ellos. Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables de ese crimen. Un nuevo asesinato ocurrió en el municipio del Copay Cesar. Un hombre identificado como Elber Antonio Barcas Negra Gélis, quien se encontraba en la invasión 13 de mayo, fue asesinado a bala por un sicario que le disparó en repetidas ocasiones. Un nuevo asesinato ocurrió en el municipio del Copay Cesar. Un hombre identificado como Elber Antonio Barcas Negra Gélis fue asesinado a bala en la invasión 13 de mayo, ubicada detrás del Hospital San Roque de dicha localidad. La víctima, quien se encontraba en dicho sector, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos, dejándolo tendido en el piso. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, seccional Bosconia, llevaron la inspección y el levantamiento del cadáver. Al lugar arribaron agentes de la policía para iniciar las investigaciones pertinentes. El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar suspendió las clases presenciales por brote de varicela. Lo que nos ha obligado a tomar la decisión de realizar todas las clases de manera sincrónica porque no podemos permitir que se propague el virus. Las actividades administrativas podrán continuar en total normalidad siempre y cuando se tomen las medidas necesarias como tapabocas, el uso de antibacterial y las precauciones normales que se deben tener frente a cualquier tipo de virus, sobre todo este que es muy contagioso. La decisión aplaza todas las actividades presenciales de los programas de pregrado en las diferentes sedes de la universidad durante los días 21, 22 y 23 de marzo del año en curso. En el caso de los programas de posgrados y estudiantes o egresados no graduados que presentan los preparatorios se desarrollarán de manera normal. Esta medida del Consejo Académico también aplaza el desarrollo de las mesas de diálogo programadas para los días 21 y 22 de marzo en el Auditorio Julio Villazón Vaquero de la sede de Sabanas. Tenemos una alerta epidemiológica por un brote de virus de la varicela en el campus de Sabana, lo que nos ha obligado a tomar la decisión de realizar todas las clases de manera sincrónica porque no podemos permitir que se propague el virus. Las actividades administrativas podrán continuar en total normalidad siempre y cuando se tomen las medidas necesarias como tapabocas, el uso de antibacterial y las precauciones normales que se deben tener frente a cualquier tipo de virus, sobre todo este que es muy contagioso. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas. Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza de las Almojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. 10 años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos, compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. En este 2024, entre nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados entre nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Un juez envió a la cárcel a Ever del Cristo Anaya Ruiz, alias Celoso, señalado de múltiples delitos como desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, que fue capturado el pasado 15 de marzo en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Anaya Ruiz encabezaba la lista de los más buscados en el departamento del Cesar y, según las autoridades, llevaba más de 20 años delinquiendo en dicho sector, operando en diversos barrios de la zona. Luego de contar con suficiente material probatorio aportado por la Fiscalía Octava, especializada seccional Cesar, el Juzgado Segundo Penal Municipal, con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ever del Cristo Anaya Ruiz, más conocido como alias Celoso, de 37 años, capturado en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, señalados de cometer múltiples delitos como desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, homicidios y la utilización de menores de edad para actos delictivos, delitos imputados por el ente acusador que, alias Celoso, no aceptó. En la diligencia judicial a esta persona se le atribuye el homicidio de una mujer, identificada como Diomalda Torres Zapata, oriunda de los Tupes, jurisdicción de San Diego Cesar, hecho perpetrado por sicarios el 14 de junio del 2023 en el barrio Paraíso de Valledupar. La captura de esta persona se logró a través de un informante que entregó todas las coordenadas del lugar donde se encontraba. Es de señalar que las autoridades ofrecían 70 millones de pesos para dar con su paradero. En el operativo para capturar a este sujeto participaron 60 hombres, entre Policía y Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a informaciones preliminares, este sujeto tenía injerencia en el sector de la Carrera Cuarta, margen derecha del río Guatapurí, también en los barrios El Paraíso, Villa del Rosario, Sicarare, El Carmen, Villa Castro, Candelaria Sur, Los Cocos, Los Milagros y la invasión cola de caballo aquí en la ciudad de Valledupar. De otro lado, se supo que alias El Oso era el encargado de dinamizar y coordinar la ejecución de diferentes homicidios en la modalidad de sicariato, como también de liderar y controlar el tráfico de estupefacientes en el sector de la Macarena, ubicada en la margen derecha del río Guatapurí de esta capital. CNC Noticias Valledupar pudo conocer que presentaba 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos y además aparecía en el cartel de los más buscados del departamento del Cesar. Se estableció que Anaya Ruiz había trabajado como escolta de alias Orge 40, perteneció a las AUC y últimamente estaba con otro grupo al margen de la ley, quien supuestamente lo tenía amenazado de muerte. Últimamente se conoció que este personaje utilizaba hechicería para protegerse de ser asesinado por sus enemigos. 4 integrantes de una banda delincuencial fueron capturados cuando al parecer hurtaban pertenencias de una vivienda en el municipio de Bosconia Cesar. Cabe mencionar que los capturados son oriundos de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La mañana del 20 de marzo la policía del departamento del Cesar dio con la captura de tres sujetos y una mujer que al parecer habrían cometido el robo de una caja fuerte de una vivienda en el municipio de Bosconia Cesar. Las autoridades señalaron que los aprendidos habrían cometido diversos hurtos en los últimos meses ingresando a los apartamentos y llevándose pertenencias de valor en distintos municipios del departamento. 4 días después de ser atacado a bala falleció José Ramón Rodríguez. Quien fue abordado por sicarios en la mañana del pasado domingo en el barrio Guasimales de Valledupar. En la clínica alta complejidad de Valledupar falleció en las últimas horas José Ramón Rodríguez Rojas quien había sido baleado por sicarios la mañana del pasado domingo en la calle tercera del barrio Guasimales de Valledupar. Se pudo conocer que el hombre quien era de nacionalidad venezolana fue interceptado por un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta causándole heridas de arma de fuego en el hemitórax y abdomen. El homicida escapó del lugar con otro sujeto que lo esperaba a pocos metros de donde ocurrió el hecho de sangre. Inicialmente Rodríguez Rojas fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada y luego a la clínica donde se produjo el deceso. Las autoridades policiales investigan el caso para establecer los móviles del ataque sicarial y ubicar a los responsables. Con este caso en Valledupar suman 29 las muertes violentas en lo transcurrido del año. De una medida de aseguramiento privado de la libertad en establecimiento carcelario la cual es la medida que se acoge por parte de esta funcionaria y que se impone contra la señora Carolina Eli Rapero. A la cárcel fue enviada Claret Carolina Kelly Rapero de 30 años señalada del homicidio de Ana Mercedes Peña Pacheco conocida como Meche agredida a pico de botella en medio de una riña el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. La procesada no aceptó los cargos y la fiscalía solicitó detención domiciliaria. Su señoría se estaría o se está solicitando la medida de aseguramiento de detención preventiva en residencia señalada por el imputado o alguna de las no privativas de la libertad como son las de someterse a la vigilancia de las personas, la obligación de observar buena conducta por parte de la hoy imputada, la prohibición de salir del país o el lugar del cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares y asimismo la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas o representantes de víctimas siempre que éste no afecte el derecho a la defensa. De igual manera, por último, pues la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. A pesar que la fiscalía solicitó detención domiciliaria contra Claret Carolina Rapelo, de 30 años, sindicada de ser la responsable del asesinato de la bailarina de salsa, Ana Mercedes Peña Pacheco, más conocida como Meche Salsa, atacada con un pico de botella en medio de una riña en una residencia del barrio Casimiro Aestre, de Valledupar, a finales del mes de marzo, el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar la privó de la libertad en la cárcel judicial. Para las circunstancias, para limitar el derecho fundamental de la libertad de la procesada, pero limitarlo en el escenario frente a donde el Estado pueda tener ciertamente la verificación de esa circunstancia, delimitar que esta procesada también tenga algún tipo ya conocedora hoy de los elementos materiales probatorios, algún tipo de acertamiento en contra de los aquí declarantes, pero mucho más aún en determinar que en efecto, frente al comportamiento delictivo, agresivo y a las circunstancias del artículo 310, numeral quinto del 313 del Código de Procedimiento Penal y bajo el test de proporcionalidad que se hace frente a los elementos materiales probatorios al presunto daño causado y al comportamiento generado por la misma víctima al momento de alejarse y dejar tirada ahí en lugar de sangrándose a la víctima hoy fallecida, Ana Mercedes Peña Pacheco, sin ningún interés frente a la salud de quien en ese momento estaba, como le indica la señora Carmen Bayona, desangrándose porque parecía, según el decirte de la propia declarante, a través de esa entrevista, una pluma, ella indicó que pidió hasta una sábana de su casa para poder realizar presión para evitar el sangrado. Y fíjense cómo en últimas es eso, la hemorragia, lo que le produjo el deceso a la señora Ana Mercedes Peña Pacheco. Todas esas circunstancias entonces de ajenidad al hecho relacionado por la víctima llevan a establecer la necesidad de una medida de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento carcelario, la cual es la medida que se acoge por parte de esta funcionaria y que se impone en contra de la señora Carolina Kelly Rapero para que cumpla en el establecimiento, en la cárcel judicial de esta ciudad, como quiera que es el único establecimiento penitenciario y carcelario donde aparece el pabellón de mujeres que está determinado en esta municipalidad y que por ende está teniendo su arraigo familiar en este municipio debe cumplir en ese establecimiento carcelario donde se libera la correspondiente boleta de detención para que mantenga a disposición del centro de servicios judiciales cumpliendo la medida de aseguramiento que en el día de hoy ya ha sido impuesta a la señora Carolina Kelly Rapero identificada por la cédula de ciudadanía número 1065-663-002 medida de aseguramiento que debe cumplir dentro de la presente diligencia con fundamento del artículo 307, literal, anumeral primero. Una vez culminada esta diligencia, se liberará la correspondiente boleta de detención para que por parte, en este caso, de los agentes de policía judicial adscrito a la fiscalía que nos acompañe.